En base está el paquete fiscal, y hablando del paquete fiscal, el gobierno cedió ante los patagónicos y va a introducir cambios en ganancias. El oficialismo accedió a subir el mínimo no imponible, un 22%, para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. A mí me da la sensación, por los datos que tengo, esto tampoco le alcanza a los gobernadores patagónicos. No. Me parece, ¿eh? Me parece. César Litvin es profesor titular de la Cátedra de Impuestos de UBA. César, buen día. Buen día, Eduardo. Un gusto saludar a todo el equipo. Bueno, ¿comentarios sobre esto? Mira, Eduardo, esto ya estaba vigente antes del nuevo paquete, con el fundamento que los trabajadores patagónicos tienen un mayor nivel de vida de sustento, o sea, que les sale más tarde el sustento. Totalmente. Y el mínimo no imponible está relacionado con el sustento, o sea, lo que uno necesita para vivir y lo que excede del mínimo no imponible es la capacidad económica para pagar impuestos. No es muy relevante, los solteros que no están en la Patagonia pagan a partir de un millón ochocientos brutos y los que están en la Patagonia van a pagar a partir de dos millones ciento noventa y seis. Para las casadas con dos hijos, de dos millones trescientos a dos millones ochocientos. O sea, me parece que acá el tema no pasa por los que están exactamente en los lugares donde sale más caro vivir, sino que la zona es muy extensa, incluye la Pampa y algo de la provincia de Buenos Aires, que me parece que ahí no es tan igual a lo que es la zona petrolera, donde ahí todo es mucho más caro. Y hay otra modificación que se incorporó, y esto me parece bien, para los asalariados, los trabajadores que toman un crédito hipotecario van a poder reducir el interés del crédito hipotecario hasta un tope, el tope había quedado congelado en décadas en veinte mil pesos por año, veinte mil pesos por año, bueno, ahora es equivalente al mínimo no imponible que actualmente sería de tres millones de pesos, tres millones noventa y un mil por año. Y esto se va modificando y es una forma también de incentivar la toma del crédito hipotecario porque va a poder reducir los intereses. En bienes personales hay una modificación que es que a aquellos que entran en el blanqueo se les incrementa la alícota un 20%. No entiendo bien el fundamento porque lo que se quiere es atraer inversiones y bueno, acá se les incrementa. Y algo muy importante que no debe pasar desapercibido, en el blanqueo se excluye las criptomonedas como vienen en el exterior. O sea, el que tiene este tipo de monedas digitales en el exterior, esto no lo puede blanquear. Y sí es muy importante que los funcionarios públicos que están excluidos del blanqueo, se extendió de cinco a diez años de la antigüedad como funcionarios públicos para entrar en el blanqueo. ¿Eso qué quiere decir? Que los que hace diez años eran funcionarios públicos no pueden entrar en el blanqueo. Antes era cinco años. Y se extendió también la limitación del blanqueo no solamente a los padres y los hijos de los funcionarios públicos, sino se incorpora también a los hermanos como limitación. Así que bueno, esto es importante y algo que no entiendo muy bien es que establecen que el que entra en el blanqueo hasta el dos mil treinta y ocho no va a poder entrar más en ningún blanqueo, con lo cual están suponiendo que va a haber más blanqueo. Claro. Que es una mala señal. Y claro. Así que esto es lo relevante de este paquete fiscal. Me parece que son matices más que aspectos esenciales y se debería haber aprobado mucho antes. César, Guillermo Labordadora, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cuánto estimás? Porque hablando con algunos banqueros, estiman que obviamente no se va a repetir el monto alcanzado en la gestión de Mauricio Macri y el blanqueo. ¿Cuánto estimás vos que podría llegar a blanquearse en este nuevo, bueno, si después lo aprueba diputados, etcétera, etcétera? A ver, para poner en comparación, el blanqueo de Néstor Kirchner 2009 exteriorizó cuatro mil trescientos millones de dólares. Nada. Los Cedines de Cristina, novecientos millones. Nada. El blanqueo de Macri, ciento dieciséis mil setecientos millones, récord a nivel mundial. Después los que hicieron, los Fernández, no tuvieron prácticamente ningún movimiento. Era un blanqueo de la construcción y las importaciones. Sí, un imando. Nadie entró, nadie entró. Y para este, es difícil preverlo. Yo considero que debe ser como mínimo entre treinta y cincuenta mil millones. Sí, porque a nosotros un banquero privado nos dijo treinta mil millones, tranquilo. Ah, mirá vos, coincidimos. ¿Por qué puede ser importante? Porque está en vigencia, por primera vez, el intercambio automático de información fiscal con Estados Unidos, desde el año dos mil veintitrés, y que el primer intercambio, si no ocurre nada extraordinario en el medio, llegaría en septiembre de este año. O sea, todos aquellos contribuyentes que tienen cuentas bancarias no declaradas en Estados Unidos, que hasta ahora no hacía intercambio automático, ahora lo hace, lo va a hacer, en septiembre va a llegar el primero, y ahí es la oportunidad de que mucha gente que tiene cuentas en Estados Unidos a su nombre, pueda regularizarla. ¿Y entonces le calculás un ingreso al gobierno, pongámosle, por el blanqueo, puede llegar a ser mil, mil quinientos millones de dólares? Sí, porque este blanqueo es muy barato, porque hasta los cien mil dólares no tiene costo, y lo que excede cien mil dólares, en la primera etapa que vence el treinta de septiembre, es el cinco por ciento. Después, lo que especulan un poco, de octubre a diciembre, es el diez por ciento, y de enero a abril, es el quince por ciento para los que se queden dormidos, ¿no? Obviamente es muy diferente pagar el cinco que el quince por ciento. Y se pagan dólares, billetes, caras grandes. Caras grandes, caras grandes, está muy bien. César, un abrazo muy grande. Adiós, buena jornada. Chao, querido. César Litvin, un fe.